Se confirmó una triste noticia sobre L. Gante. En el ciclo de Ángel de Brito, hablaron sobre la situación que vive el famoso cantante. La figura de L. Gante tomó mucha repercusión en las últimas horas, ya que reapareció en la pantalla chica de la mano de Marcelo Tinelli. El creador de la cumbia 420 tuvo una notable participación en Canta Conmigo Ahora, el programa que lleva adelante Tinelli en el 13. Como si esto fuera poco, el compositor oriundo de General Rodríguez invitó a Marcelo y gran parte del staff que trabaja en el reality a cenar a su casa. Fue el mismísimo Tinelli quien se ocupó de mostrar detalles del agasajo que le hizo el artista. Noche Mágica, escribió el exitoso presentador del Canal del Sol. Cabe mencionar que asistieron a la casa de L. Gante Pablo El Chato Prada, Federico Ope, y el primo de Tinelli, Luciano El Tiri Giugno, entre otros. El conductor publicó varias imágenes de la noche que compartió con el intérprete de Engafado. Gracias, querido amigo por invitarnos a un asadazo en tu casa de General Rodríguez. Sin embargo, no todo es color de rosa para el músico, ya que hace unos minutos, Ángel Debrito contó en la amalgo que nadie esperaba. Separación confirmada, le consultó Debrito a su panelista Estefanía Berardi, quien fue la que llevó la noticia sobre la supuesta ruptura de la relación entre L. Gante y Tamara Baezalán. Van y vienen porque ellos tienen muchas discusiones, él lo dijo en algunas notas, pero la info que me llega es que él ayer no llegó a la casa, se quedó a dormir en otro lado, indicó la panelista. Hoy te digo que están separados, no sé si se volverán a arreglar como ya pasó en otros momentos. . Tamara se manifestó en las redes sociales.Hace unas horas, la pareja de L. Gante realizó varias publicaciones en su cuenta de Instagram, en donde habría dejado en claro que hay problemas en su relación. . Vómitos, fiebre y se despertó Jami, comentó en un posteo, la mamá de Jamaica. En otra de las publicaciones, Tamara, sin dar nombres, escribió un durísimo mensaje. . . Todo vuelve, a mí, me dejaron sola y esto, no me lo olvido más. Gracias a Dios, ahora Jami está con mi mamá. . . . . .